A instancias del Club de la Prensa, los gremios de Antioquia se reunieron con los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Por eso hoy son la Comidilla Política, Hora 13 Noticias. El foro fue distinto. Los gremios propusieron y los candidatos escucharon. La alianza público-privada, utilizar recursos privados para construir obras que tradicionalmente se pensaba que tenía que construir el Estado y eso nos permite atender esas urgencias sin deficitar la inversión social y en otros campos. Lo que han dicho los gremios es que hay una contratación de un 64% de contratación directa cuando lo debido, lo normal o el deber ser es por contratación mediante licitación pública. Eso es preocupante, hay que enderezar esa forma de contratar. El intergremial, el Club de la Prensa proponen cosas para Medellín. Hablamos de competitividad, de la importancia de la calidad educativa y la importancia que tiene la seguridad. Yo doy la seguridad como un punto de partida y no un punto de llegada. Necesitamos la seguridad como base para el desarrollo humano y desarrollo económico. Liderar una cruzada que nos permita que las autoridades nacionales competentes nos ayuden y nos permitan rebajar las tarifas de energía eléctrica. Entonces, bajo la combinación de la formación del recurso humano y la rebaja de las tarifas de energía eléctrica, haremos de Medellín una ciudad más competitiva. Para lograr, sin duda alguna, temas tan importantes como los que tienen que ver con la seguridad o, en el tema internacionalización, crear una figura como el City Manager, que le permita a la ciudad tener una persona que acompañe a todos estos empresarios y a las personas que están trayendo misiones internacionales al territorio y poder cerrar muchos negocios y hacerles acompañamiento. En el tema de educación, lo primero es que tenemos que fortalecer el Instituto Pedagógico. Hay que invertirle al maestro, porque si no le invertimos al maestro, la calidad de la educación nunca se va a mejorar. Eso sí, hay que incentivar al joven a que estudie y por eso queremos que los mil mejores bachilleres de nuestra ciudad vayan con todos los gastos pagos a que estudien su segunda lengua por fuera.